Son muy ricas, nutritivas, exquisitas sin dudar. Solamente les faltaba disfrutar del carnaval. En la mesa del butleco nunca debe de faltar la salsa de chikatana en los días de carnaval. Las chikatanas cachondas han llegado para alegrar y dar sabor a esta fiesta de nuestra tierra. ¡El carnaval butleco! ¡Sí, señores! ¡El carnaval butleco! ¡Al carnaval! ¡Llegaron ya! ¡Sus chikatanas van a bailar! ¡Contentos vienen ya! ¡Estos alegres cachondos! ¡Contentos vienen ya! ¡Estos alegres cachondos! ¡Al carnaval a concursar! ¡Sus chikatanas van a bailar! ¡Al carnaval a concursar! ¡Sus chikatanas van a bailar! ¡Sus chikatanas van a bailar! ¡Un carnaval a concursar! ¡Sus chikatanas van a bailar! ¡Se han llegado a bailar! ¡Gilita van a bailar! ¡Sus chikatanas van a bailar! ¡Sus chikatanas van a bailar! ¡Th tres cercanos van a bailar! coger chicatanas, que los cachondos te ayudarán, si no te apuras van a volar, que los cachondos te ayudarán, si no te apuras van a volar. Chicatanas ya las vi, y ya están muy bien caderonas, chicatanas ya las vi, y ya están muy bien caderonas, ahora cachondo ponte a bailar, las chicatanas hay que gozar, ahora cachondo ponte a bailar, las chicatanas hay que gozar. Me voy alegre de aquí, chicatana rica y buena, me voy alegre de aquí, chicatana rica y buena, a los cachondos los robaré, una hermanita les quitaré, a los cachondos les robaré, una hermanita les quitaré.